Para preservar una ecoregión, un ecosistema completo, es importante preservar grandes territorios. Ellos están viniendo a comprar justo los terrenos donde hay agua dulce. ¿Cuál es la razón que quieren que no queden vestigios de que acá hubo argentinos ocupando? No solo saca tierras de la producción, sino que saca gente, saca historia, saca trabajadores. La voluntad de esta chica yo creo que es lo que María Luisa detectó, sobre todo. De golpe la descubren y de repente se ve que está todo el mundo alrededor de ella. Imaginate la intensidad en un rodaje de ficción donde vos haces un personaje protagónico. Mañana se estrenó la película y después desapareciste.